Poder hoy abrir las puertas de la Giralda después de dos años y medio de estar cerrado es sinceramente un orgullo personal, profesional. Sabemos que la Giralda es un ícono en la avenida Corrientes, es un ícono del chocolate con churros, es un ícono de la cultura de la ciudad. Así que inmensamente, inmensamente emocionados, muy contentos. Cuando nos hicimos cargo de la Giralda y nos propusimos reabrirla, llevar adelante la reapertura de la Giralda, fue pre-pandemia. Así que bueno, con el estudio de arquitectos que contratamos, para darle el estilo, queríamos reconstruir la Giralda de 1930, nos pusimos metas, fechas y demás, la pandemia nos agarró en medio de ese trabajo y bueno, nos pegó duro, nos pegó duro, pero bueno, seguimos adelante, le pusimos mucho esfuerzo, mucho sacrificio, nos aflojamos y hoy pudimos abrir la Giralda nuevamente. Tratamos de respetar, como les dije anteriormente, la tradición de la Giralda en cuanto a lo que era la Giralda por su diseño, nos enfocamos en el 1930, arte, art deco, sillas tonet, mesas de mármol, la media buacerí que ya está intacta con sus espejos tallados al ácido. Los hilos dueños anteriores nos dejaron todas las recetas, así que las replicamos, las replicamos a la perfección y hoy estamos ofreciendo los mismos churros y el mismo chocolate con las mismas calidades que lo degustaban en su momento. Una alegría, una alegría porque Buenos Aires empezó a tomar color de nuevo y este es un bar emblemático, notable que el cierre de muchos bares tradicionales de Buenos Aires realmente daba tristeza verlos cerrados con las persianas bajas, así que es una alegría muy grande porque la ciudad comenzó a tomar movimiento y la Giralda es un bar emblemático. El servicio es muy bueno, especialmente el chocolate con churros, que es el más tradicional y el budín riquísimo, así que el servicio es excelente. Cada vez que se abre un ámbito de trabajo estamos de fiesta, es muy importante. ¡Gracias!